Hola, buenas tardes. Quiero aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón como mujer, como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger y cuidar y apoyar a la mujer. Entonces sí, sentí sin duda la necesidad de corazón de ofrecer disculpas para Nat Campos, para su familia, para sus fans, incluso que se han sentido incómodos con algunos comentarios que hicimos en el programa hoy. Por mi parte, bueno, pues para la gente que quizás no conozca el tema, salió una nota de Nat Campos, que es una chica que es muy conocida en las redes, en YouTube, y que ya comenta acerca, abre su corazón con mucho dolor de una situación muy dolorosa que vivió triste para cualquier mujer, para cualquier jovencita, a raíz de un evento donde hubo una fiesta que tomaron, pueden ver su video, y allí pues un compañero, como ella lo comenta, abusó de ella y declararlo, pues evidentemente es algo muy doloroso. Nosotros presentamos un poquito de esta información, de esta nota y después de algunos comentarios, lo que yo dije, y por lo que me disculpo, es que lo que a veces es, pues un poco confuso, es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron. Entonces, esto pues obviamente generó incomodidad y me parece lógico, porque dicen que parece que lo estoy poniendo en duda, que estoy poniendo en duda su declaración y que esto no ayuda y tienen toda la razón. O sea, les podría inventar cualquier cosa, pero tienen toda la razón. Nada más les quiero decir que no era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración. Yo dije, a ver, ojo, esto no significa que no pueda suceder, esto no significa que no sea así, porque yo no estuve presente. Eso también lo dije. Y así es, yo no estuve presente. Me parece que es una situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no creer. Simplemente si ella lo está declarando y de la manera en que lo está declarando, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y, bueno, pues que esto llegue a las máximas consecuencias y que se aclare por los dos lados esta situación. Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto, Nat. Te lo digo de corazón, mamacita. Me duele mucho porque yo soy madre de dos hijas, porque también a ellas les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia y que nada justifica ningún ataque sexual, ni su ropa, ni si tomaron, si no tomaron. De verdad, me duele mucho haber provocado esto, haber provocado incomodidad en tus fans, en tu persona, en tu familia y ofrezco una disculpa de corazón. No estoy en pro de la violencia. De ninguna manera acepto que alguien agreda a otra persona por ningún motivo. Y, bueno, pues eso. Quiero disculparme. Deseo que tu vida, tus emociones y tu carrera sean estables. Que seas una chica feliz. Que sepas que alguna vez me tocó interpretar un personaje en donde era violentada sexualmente y que pude convivir con muchas chicas que estaban en un centro de terapia de apoyo. Y conocer sus historias me estremeció muchísimo. Me llenó de temor, de dolor. Y, bueno, pues de verdad, de corazón te lo digo. Deseo que sepas también que se puede salir adelante, que puedes continuar con tu vida y ser feliz y luchar por tu felicidad porque lo mereces. Y si en algún momento, insisto, mi comentario se sintió como que estoy poniendo en duda tus declaraciones, créeme que no era la intención. Te ofrezco disculpas de corazón y deseo que todo esto termine de la mejor manera para ti. Y, bueno, ya para cerrar, lo único que les pido es que si estamos en contra de la violencia, pues eso, que no tienen por qué ser violentos. Hay quienes me hicieron comentarios con mucho respeto, que nos informáramos, que viéramos el video completo de Nat, que no pusieran en duda sus comentarios. Ya les dije que no fue mi intención, por eso estoy ofreciendo disculpas, porque nunca fue mi intención poner en duda sus declaraciones. Y entonces, si estás en contra de la violencia, algunos de ustedes, pues no me pongan comentarios así de violentos en contra de mi persona y en contra de mis hijas, porque entonces esto no se va a acabar nunca. O sea, apoyando a una chica, evidentemente, en una situación horrible y dolorosa, pero entonces agrediendo a otras tres. Y entonces no hace sentido. Entonces, eso. De corazón les pido también que si no me conocen está perfecto, pero que comprendan que no soy esa clase de persona y que no soy alguien que le gusta atacar a otras mujeres, ni soy una persona de guerra, ni quiero que nadie lo pase mal. Aún en mis peores momentos, la gente que me ha hecho mucho daño, nunca le he deseado el mal. Imagínense si yo con un comentario quiero poner en duda las declaraciones de una chica que la pasó tan mal. Créanme que no es así. Entonces, eso. Nada más les pido que si van a defender violencia, que no me hagan comentarios tan violentos. Ni a mis hijas. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias.